El Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez es un programa prioritario del gobierno federal que responde a la necesidad de ofrecer estudios superiores a jóvenes que, pese a tener certificados de bachillerato, han sido excluidos de oportunidades de estudio en ese nivel. Este programa, dijo en entrevista Joaquín Núñez Medrano, catedrático de esta universidad, busca que en aquellos municipios donde haya un alto grado de marginación, los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. En ese sentido, hizo la invitación a los muchachos que desean cursar la carrera en Ingeniería Agroforestal, donde afortunadamente ya un curso arrancó en este mes de mayo, sin embargo, hoy ya se aperturó de nueva cuenta la convocatoria. La comunidad donó un terreno para poder construir la Universidad del Bienestar, donde se hizo un análisis y un estudio socioeconómico y es de las regiones más pobres y va a dar una carrera que va relacionada al medio ambiente y a lo que trabajan las personas de ahí. Ahorita, aún con ello de que no tienen una escuela propia, pero ya iniciaron con los trabajos, con la preparación de los estudiantes. Sí, ya empezó un ciclo que fue en el mes de mayo, que es un ciclo de 27 semanas, donde la primera generación es para estudiantes que no pudieron continuar sus estudios, estuvieron por cuestiones económicas, familiares, personales, y a través de esta universidad está dando becas y oportunidades para los que se quedaron puedan volver a empezar una escuela y terminar su carrera. Este grupo que tú mencionas que inició en mayo, ¿de cuántos está compuesto? Está compuesto con más de 100 alumnos, son 109 alumnos de diferentes comunidades de toda la costa grande, hay desde la misma comunidad de Zacualpan, Atoyá, Benito Juárez, Tecpan y hasta Petatlán, hay alumnos. ¿Qué hay que hacer, cómo ingresar, cuáles son los requisitos que están pidiendo? Está la plataforma en línea de la Universidad del Bienestar, donde se pueden registrar para poder entrar a ese programa, donde se les dará la beca, y los requisitos son muy básicos, que es el certificado de estudios, copia del comprobante de domicilio, copia de la credencial del lector, del acta de nacimiento, del CUR y una carta de motivos. Hablaste de una beca, ¿en qué consiste la beca? La beca consiste en 2.400 pesos al mes, que funciona para que los alumnos puedan solventar sus gastos. Platíquenos, ¿cuándo tienen ya el proyecto diseñado para que, o ya le dieron información a ustedes, para cuándo piensan ya construir la escuela? Sí, la escuela va a ser construida en las próximas semanas, ya ahorita ya dieron el banderazo, está en la parte administrativa, ya en dos o tres semanas empieza la construcción de la universidad, ahí en la comunidad de Zacualpan. Ok, ahorita entonces estás en el proceso de emitir la convocatoria para los que quieran ingresar. Sí, la convocatoria abrió en el mes de junio, el 19 de junio y cierra el 20 de julio, que es el viernes de este día, así que los interesados se pueden registrar en la plataforma de la Universidad del Bienestar, con toda su documentación en PDF, con un correo electrónico y posteriormente se presentan a las instalaciones, que ahorita es en una primaria ahí en la comunidad. ¿Qué primaria es donde están experimentando las clases, por si alguien quiere ir a observar? Es en la primaria de Zacualpan, es la única que se encuentra ahí, y ahí estamos recibiendo información, el de primera mano va en agosto, va a iniciar un curso de inducción, de recuperación de conocimientos y va a durar un mes, y ya las clases empiezan a finales de agosto. ¿Algo más que quieras comentar? Pues los invitamos a que participen y aprovechen esta oportunidad, ya que tener una carrera es indispensable para nuestro futuro. Núñez Medrano señaló que en próximos veces va a iniciar la construcción oficial en un terreno que donó la comunidad de Zacualpan, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Mientras tanto, las clases se están impartiendo en la escuela primaria de esa localidad, con muy buena presencia de jóvenes que tienen la ilusión de terminar una carrera universitaria. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.